Pues obviamente cualquiera te contrata así, ¿no? Cobras muy bien, pero el bono, si lo vendo, es que me pagan con un apartamento más. Entonces yo cobro un billete y después si llego al 40% del edificio, me dan otro apartamento. Pero la condición de eso es que deben hacer el edificio y deben hacer los apartamentos basados en mi forma de vivir y en mi forma de innovar. Ahora, entonces fui a Santa Cruz, trabajamos con ellos un viaje, volví a ir y lanzamos el evento y teníamos cuatro grupos, cuatro sesiones, cuatro sesiones, tuvieron cuatro sesiones de una hora cada una y yo me subí al escenario y yo les vendí el apartamento. Bueno, para hacerles corta la historia, se vendió todo el edificio en el tercer grupo, todo el edificio en el tercer grupo, ¿sí? El terreno al lado era de ellos también, pero se pensaba pues venderse en dos años. Se quedaban toda la noche trabajando, sacaron la segunda torre al día siguiente, porque eran dos días de eventos, pero al día siguiente ya no teníamos que vender, éramos como la señora de las empanadas, ¿no? Que le dice, señora, me vende todas las empanadas y te responde, ¿y qué vendo mañana? Así estábamos nosotros como la señora de las empanadas. Entonces había un momento que no queríamos vender todo porque había gente que viajaba de diferentes países para llegar al evento, imagínate decirles, no hay ni qué venderles. Bueno, pues en la noche sacaron la segunda torre, sacaron 80 apartamentos más, se vendieron 164 apartamentos en 39 horas, 7 millones de dólares de producto inmobiliario. Es un récord en Sudamérica, pero yo tengo un récord de 250 apartamentos en una noche, que fue hace como nueve años atrás, en Tijuana, México. Pero quiero que entiendan con este concepto que cuando tú sabes de neuroventas, tú puedes vender hasta piedras, esa es la verdad. Pero el secreto no es vender piedras que no sirven para nada, el secreto es que cuando tú llenas el ejercicio, ¿cómo puedo reducir el miedo? ¿Cómo puedo ahorrar energía y cómo puedo aumentar el placer? ¿Saben qué pasa cuando tu producto es malo? Tu producto es malo, tu servicio es malo, o tu edificio es malo, o tu constructor es mala, o no sé. Es que, o las condiciones del país son malas, ¿saben qué pasa? Simplemente no lo vas a vender, porque tú no puedes reducirle el miedo a una persona con mentiras. O sea, lo puedes hacer porque te van a pescar, rapidito. Pero si el país tiene una buena economía, el edificio está hermoso, el producto está bueno, el discurso está bueno, el concepto está bueno, y hay credibilidad de quien lo está vendiendo, y quien lo va a desarrollar, y quien lo va a construir, la gente compra. Entonces, Milagros no hace esto. Pero si tu producto y tu servicio no puedes reducir el miedo a ahorrar energía y aumentar el placer, la siguiente pregunta es si ya no debes hacer neuroventas, lo que debes hacer es neuroinnovación. ¿Qué significa eso? Que debes preguntarte, ¿dónde está el miedo que tú no puedes cubrir? Y tú tienes que preguntarte, ¿cómo cambiar tu producto para que se reduzca o se desaparezca ese miedo? Y así que tú puedes innovar todo el producto o todo el servicio por el modelo de neuroinnovación. Pero el modelo de innovación es el mismo producto, pero de inversa, donde dices, mi producto genera mucho miedo. Ya no me quiero dedicar a eso. Por eso, si ustedes tienen un producto que genera mucho miedo a su público, a su cliente, mejor ni lo vendan. Es mejor dedicarse a otra cosa. Porque en serio hay tantas cosas maravillosas para venderle al ser humano, que en realidad debemos preocuparnos profundamente de reducir el miedo con el producto.